Me llamo John Keenan y soy el director de integridad del Programa de Seguro de Desempleo del Departamento de Asistencias al Desempleado de Massachusetts. El Seguro de Desempleo es un programa temporal de protección de ingresos para trabajadores que han perdido su trabajo por motivos ajenos a su control. El programa asiste a los trabajadores desempleados mientras buscan trabajo. Para ser elegible para los beneficios del Seguro de Desempleo, tiene que estar dispuesto para trabajar, estar disponible para trabajar y estar activamente buscando trabajo. Ocurre con frecuencia que individuos reciben beneficios del Seguro de Desempleo para los cuales no son elegibles. Aquí se presentan unos ejemplos. Trabajando a tiempo completo. Si usted está trabajando a tiempo completo, usted tiene que dejar de solicitar los beneficios semanales del Seguro de Desempleo. Usted estaría cometiendo fraude en el Seguro de Desempleo si fuera a solicitar los beneficios del Seguro de Desempleo después de volver a trabajar a tiempo completo. Se considera que uno ha vuelto a trabajar a tiempo completo el día en que comience a trabajar, no el día en que reciba su primer cheque. Empleo autónomo a tiempo completo. Si usted está completamente dedicado a fundar un negocio, tiene que dejar de solicitar los beneficios semanales del Seguro de Desempleo. Usted está cometiendo fraude en el Seguro de Desempleo si solicita los beneficios del Seguro de Desempleo mientras esté trabajando a tiempo completo fundando su propio negocio, mismo si su negocio no está generando ningún ingreso. Estar de vacaciones, fuera del país o indisponible en general para trabajar. Usted estaría cometiendo fraude en el Seguro de Desempleo si fuera a solicitar los beneficios del Seguro de Desempleo para semanas durante las cuales no está disponible para trabajar. Esto incluye semanas durante las cuales esté encarcelado o por lo demás no esté disponible. No reportar ganancias. Si usted está ganando algún ingreso, tiene que reportar la cantidad de estos ingresos cuando solicite su pago semanal de beneficios. Usted está cometiendo fraude en el Seguro de Desempleo si no reporta dinero que gana durante la semana de un trabajo a tiempo parcial o en un trabajo de un solo día. Cometer fraude. Para prevenir fraude, nuestro Departamento de Integridad del Programa de Seguro de Desempleo empareja registros con los de otras agencias estatales y federales, incluyendo la Administración del Seguro Social, el Departamento Estatal de Correcciones y el Informe de Empleados Nuevamente Contratados. Si se determina que usted ha cometido fraude, hay graves consecuencias, incluyendo la retención de sus futuros beneficios del Seguro de Desempleo, reembolsar los beneficios que usted no era elegible para recibir, posibles multas o hasta tiempo en la cárcel. El Departamento de Asistencia del Desempleo, en conjunto con las oficinas del Fiscal General, activamente investiga y juzga el fraude en el Seguro de Desempleo. Si usted tiene dudas sobre su situación, tiene preguntas sobre el fraude o si conoce a alguien que está cometiendo fraude, por favor llame a la línea gratuita del fraude al 1-800-354-9927 para hablar con un agente. No deje que el fraude le ocurra a usted. Perfecto.